Música Buenos días, estamos aquí en la juguería naturista Dani Boy Música Mi concepto de la juguería es ofrecerles naturismo a las personas Tengo 89 recetas naturistas que puedo ofrecerle a mis clientes Así como también puedo ofrecerles cocteles, licuados También hago recetas personales Luego la gente viene y me pide recetas con ingredientes específicos Entonces yo con gusto se los hago también La gente pide mucho el jugo verde Jugo verde que lo hago con distintos jugos Con jugo de naranja, toronja, zanahoria Y lleva casi todas las verduras Por ejemplo lleva apio, perejil, espinaca, chayote, pepino, nopal Es uno de los más completos que tengo aquí en la juguería Bueno yo trato de ofrecerles todo el año lo mismo a los clientes Casi no niego el servicio Yo trato de conseguir la fruta todo el año Para las 89 recetas yo siempre trato de conseguir los ingredientes Para ofrecerles un buen servicio a la gente Para complementar los jugos naturistas Ofrezco ensaladas, sándwiches, yogur con frutas y cereales Que es muy rico y también lo vendo mucho Pero he tomado cursos naturistas también He platicado con doctores naturistas Que hemos tratado de hacer las recetas Para que le ayuden a la gente O sea toda mi vida gira alrededor de la fruta por así decirlo Por ejemplo trato de ponerles nombres comunes a las recetas Para que la gente los identifique Por ejemplo tengo recetas para hacer dieta o bajar de peso Que por ejemplo lleva papaya, piña, acelga, limón, manzana Jugo de naranja, ese es uno Tengo por ejemplo productos que llevan miel de abeja, polen Que son como energéticos Que llevan mango, polen, naranja, miel Ese es uno por ejemplo Algunos tropicales, con sabores tropicales yo le llamo Que lleva piña, mango, durazno, fresa, manzana Y bueno y tengo muchas más recetas también Por ejemplo tengo mucho dos o tres jugos para la diabetes Que ayuda a la gente a auxiliar a las medicinas Que lleva jugo de toronja, nopal, sábila, choconosle Y todos son productos naturales y se hacen al momento Para que la gente vea realmente que es un producto de primera calidad Bueno yo tengo servicio a partir de las 6.45 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Está ahí ubicado aquí en la avenida Poder Legislativo Número 4, muy cerca del hospital Parres